Bueno, amigos de Mundo Maldini, hoy desde el IBC, donde he comentado este primer partido en Cope inaugural entre Ecuador y Qatar. Vamos a tener muchos vídeos de los estadios, por supuesto. De hecho, mañana estaré en el estadio, en el partido entre Estados Unidos y Gales, y luego pasado mañana estaré en el estadio, en el partido entre Argentina y Arabia Saudí. Y tendremos muchos vídeos desde los estadios, el ambiente. Hoy he comentado aquí en el IBC, que por cierto es espectacular, absolutamente espectacular, este partido en Cope entre Ecuador y Qatar. Y quiero comentar bastantes cosas. Primero, la decepción que me ha supuesto Qatar. Quiero decir por qué. Quiero hablar del partido de Ecuador, de lo de Eners-Valencia, un poco de la trayectoria de Eners-Valencia hasta llegar a este partido que va a recordar para toda la vida. Lo que puede hacer Ecuador a partir de ahora, la decepción qatarí, lo que puede hacer Qatar, y mucho más. Vamos a analizar este partido inaugural del Mundial 2022, que vamos a disfrutar con todos vosotros en toda su intensidad. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Empate. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Victoria de Ecuador 2-0 ante Qatar. Una selección qatarí. Primero quiero decir una cosa de Qatar. Yo he visto muchos partidos a Qatar. La he visto ganar la Copa de Asia, recibiendo solo un gol en la final. El equipo iba a menos en los últimos partidos, lo hemos comentado. De hecho, lo comenté en el vídeo aquel que hicimos de previa analizando a Qatar. Pero hoy ha sido un equipo bastante menos competitivo del habitual. Y eso también tiene que ver con el buen partido que ha hecho Ecuador. Pero yo creo que, me parece, tengo la sensación de que hoy le ha superado el marco, el partido, la importancia a Qatar, que son jugadores, lógicamente, no acostumbrados a jugar partidos de esta presión. Quiero decir que Ecuador es superior a Qatar, y se ha visto, pero yo creo que Qatar ha decepcionado porque creo que es mejor equipo de lo que ha parecido hoy, de lo que ha demostrado hoy. Ha parecido un equipo casi anticompetitivo, y es todo lo contrario. Es un equipo que yo lo he visto competir a buen nivel. Es verdad que después de ganar la Copa de Asia el equipo había bajado bastante el nivel, y hoy ese gol ha anulado nada más empezar, la verdad que su portero ha estado muy mal, y a partir de ahí el equipo se ha puesto muy nervioso, y luego ha empezado a entrar en el partido ya con 2-0 en contra, prácticamente sin opciones, y también entre otras cosas porque Ecuador, que creo que se ha equivocado, sinceramente, creo que Ecuador se ha equivocado bajando el pie, porque este grupo se puede decidir por diferencia de goles. Y hoy Ecuador ha perdido una oportunidad de hacer una goleada mayor, porque estaba siendo muy superior, ha dejado que Qatar empezara a agarrar la pelota, que es lo que quiere hacer este equipo, porque es un poco el concepto que tiene este equipo, con jugadores de otro nivel, pero es el concepto que tiene este equipo, y a partir de ahí, es verdad que la segunda parte, pasando muy poco, Ecuador no ha terminado de hacer esa goleada que podía haber hecho, y que podría llegar a ser muy importante. Vamos a analizar los 11, el 11 Qatarí, ahí tenéis el 11 con la defensa de 3, lo habitual, Al Rao ha estado bastante mal, Abdelkadir Hassan, que es un jugador que intenta salir con la pelota, ha cometido 2 o 3 errores en la entrega, por ejemplo, el penalti, el penalti del primer gol, es una rueda en la entrega del Kadir Hassan, que no suele cometer tanto, tanto como ha cometido hoy. Butaiz, que ha estado bastante duro en el mediocampo, y luego prácticamente sin aparecer los jugadores de mediocampo y de arriba. Ali Almo es prácticamente desasistido, y Akram Afif, que ha habido muchos momentos en los que ha venido atrás a intentar ayudar a recibir cerca de Butaiz, para que el equipo tuviera un poquito más de control y de orden, pero claro, eso le ha alejado, lógicamente, le ha alejado del costado, del costado donde tiene que estar que es mucho más arriba. Ecuador, bien, bien, la defensa de 4 habitual de Ecuador, con ese doble pivote, verdad que ha llegado grueso, bastante tocado a esta Copa del Mundo, por eso no ha sido titular, pero yo creo que lo acabará siendo. Bien Moisés Caicedo, sin tampoco necesitar demasiado, creo que es demasiado duro a veces Méndez, y luego Plata, el que hemos visto poco hoy, la verdad que hemos visto bastante poca Plata, y los dos puntas Ener Valencia y Estrada, por supuesto Ener Valencia ha sido el mejor del partido, con amplia diferencia, con esos dos goles más el gol anulado. Quiero decir que, bueno, de Qatar veremos qué puede hacer en los dos partidos siguientes, lo comentaba Félix Sánchez tras el partido, han recibido dos goles muy pronto, y no han podido hacer el juego que ellos intentan hacer, y que ellos pretenden hacer, ese juego en el que ellos han intentado crecer, y que hace que jugadores como Akram Afif, o Alai 2, que tampoco ha aparecido, o Alai Almoed puedan entrar más en juego. No lo han hecho hoy, ha sido muy superado claramente, prácticamente en todos los conceptos, por esta selección ecuatoriana, que ha mezclado, sobre todo en los primeros minutos, ha sido un equipo muy agresivo, que ha ido con un fútbol bastante directo, meter muchos centros laterales, que le funcionaban todos muy bien, y ha encontrado un gran Ener Valencia, Ener Valencia, que es un jugador que en su día en Emelec, empezó como extremo, se hizo importante en Emelec, el equipo de Guayaquil, y poco a poco fue cambiando su posición, llegó a México para ser delantero, fue goleador en México, y ahora la tenemos jugando en Turquía, hoy ha jugado de segundo punta, porque yo, y en Ecuador es lógico también, que haya preocupación con el tema de Estrada, que no me parece un delantero de primerísimo nivel, y yo creo que al final, esa capacidad, porque ha tenido Estrada, que debería tener Estrada de participar, puede ayudar mucho a Ener Valencia, que ha recibido un par de golpes en la rodilla, y finalmente ha tenido que salir, veremos si puede jugar el próximo partido de esta selección ecuatoriana, en la que hay que destacar una vez más a Moisés Caicedo, sin hacer un partido espectacular, porque tampoco ha necesitado un partido espectacular Moisés Caicedo, pero sí que hemos visto la capacidad para recuperar que tiene, y la capacidad para distribuir que tiene, creo que va a seguir creciendo en esta Copa del Mundo, porque hoy el rival, ha sido un rival muy menor, sinceramente, y ha sido un rival muy menor, ha sido un partido decepcionante, en muchas cosas, entre otras cosas, el tema de que el público se ha ido marchando del campo, y en la segunda parte, prácticamente, verá que el partido estaba sentenciado, la segunda parte ha sido, por lo menos hay que decir la verdad, soporífera, pero los cataríes realmente han esperado con ansia este Mundial, y se han marchado en el descanso, ya estaba marchando mucha gente, y yo no recuerdo algo así, en una Copa del Mundo, en el partido inaugural, que el estadio se fuera vaciando, vamos a ver qué pasaron los partidos siguientes, contra Senegal y contra Países Bajos, va a tener que hacer una labor, yo creo que casi terapéutica, va a tener que hacer una labor terapéutica, el técnico Félix Sánchez, para intentar levantar a este equipo, para salir, dejar la Copa del Mundo con buen pie, ya en ese vídeo que hice de pronósticos, evidentemente, es muy difícil, ya más todavía, pero era muy difícil pensar que Catarse fuera a clasificar, pero sinceramente creo, sinceramente creo que este equipo compite mucho mejor, de la sensación que ha dado hoy, y luego Ecuador es un equipo competitivo, es un equipo competitivo, ya lo sabemos, va a seguir creciendo Moisés Caicedo, veremos si vemos a un buen plata, luego entre los Sarmiento, que es un juego en el que tengo bastantes esperanzas depositadas también, no han tenido casi trabajo los laterales, y tampoco han tenido prácticamente trabajo los centrales, que son muy buenos, Félix Torres, que creo que este puede ser un mundial en el que se, en el que se gane el traspaso a un equipo europeo, y por supuesto, hincapié, que casi no ha tenido que participar, pero puede ser un central importante, en fin, se abrió el mundial, se abrió la gran fiesta del fútbol, amigos de Mundo Maldini, mañana vais a tener, esta misma noche, vais a tener ya un vídeo, en el que voy a analizar los tres partidos de mañana, mañana comento Inglaterra-Irán en, 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 en Cope, y luego me marcharé, para, para el estadio, para, para ese Estados Unidos-Gales, y luego el partido de Holanda con, con Senegal, me va a dar tiempo a ver el primer tiempo probablemente, y luego ya la segunda parte la veré grabada, porque estaré yéndome hacia el, hacia el Estados Unidos-Gales, vais a tener vídeo desde allí también, un abrazo amigos de Mundo Maldini, siempre con vosotros, chao, 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 Gracias por ver el video.